Bueno, sí, ¿para qué? Nos motivamos un poco más, ¿no? Al saber que anotó el primer gol, a pesar que dos erré, pero aquí le metimos ganas y el equipo eso es lo que tiene, garras, para darle con todo. ¿Y la hinchada? ¿Tenían una hinchada ahí apoyándolos? ¿Quiénes son? ¿Familares, amigos? Mi esposa, mi mamá, mis padres, o sea, mi familia y amigos, claro, trajimos allí. ¿De aquí qué les espera Rayo Vicentino luego de este partido? Lo que esperamos es luchar y pelear hasta la última para clasificar y demostrarle a la gente que estamos aquí presentando al Vicente, Rayo Vicentino. Bueno, muchísimas gracias, Braulio. Tuvimos al jugador del partido, Braulio Nazareno.